Vaya, díganme un país con la letra B de burro. Venezuela. Dije, don Checha, la dejé ganar. V de burro es esta, ve. Vaya. Ah, sí, Venezuela, lo siento. No, porque mi papi no había contestado. Por eso ustedes no tienen que decir. Ustedes no tienen que decir, porque una vez uno y una vez ellos. Vaya. ¿Cómo le hace el gallo? Están empatados, están empatados. Vamos a la otra pregunta. ¿Cómo le hace el caballo? La Cristina. Hágale. Hágale, Cristina. No, pero como le hizo vendió hoy. Ah, pero ahí está lejos. Ah, pues, Aarón. ¿Qué se va a llevar? Vaya, díganme un nombre con la letra P. Pinocho. No. ¿La P es esta, Cristina? ¿Papá? No. ¿Nombre? Pablo. Ajá. Vamos a cambiar a la Cristina, la vamos a poner con Darwin. ¿Por qué? Porque es rajón rápido. Ajá. Vaya, pues. Chubo la tibia y le falta una de esas, dije. Vaya, mamá. De cualquiera le voy a poner. ¿Cómo le hace el mono? Ah, no. No, el mono no hace como es así. Ah, pues, para atrás. El mono no hace como es así. No, el mono no hace como es así. No hace bulla, mamá. No. No. Vaya, mamá. Es que es el mate. Yo me estoy chistrando aquí. Lo mío ni lo voy a poner. Me ayudé. Vaya, díganme tres nombres con la letra E. Esmeralda. Elisa. Eber. También puede contestar. Ajá. Te estoy diciendo también. Te voy a llevar los huevies. Te voy a llevar los huevies. Te voy a llevar rápido. Ahí, hoy entramos. Te puedes también brincar rápido, ¿no? Díganme un país con la letra E. Ecuador. Un país con la letra E. Ya estuve. Vaya. Díganme tres nombres con la letra M 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 una verdura que comience con la letra Z ya la voy la voy ay dios mami le va pegando una desconocida le va pegando una desconocida que los pasa? vaya como le hace el chavo cuando llora? no que viene vaya chinga ay no una sopita la vamos a llevar a ver como viene oye yo en el video voy a ver cuanto es veinte menos dos dieciocho no 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 vaya cuanto es ocho mas cuatro nueve nueve ca no si no 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 veintiuno 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 ay vaya ay vay vaya vay 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 otra vez otra vez ah mas que llora ya no le voy a ver como el chavo quiero ver mas frijoles puede llevar cuanto es cincuenta menos veinticinco 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 cuanto es diecisiete mas diecisiete treinta y cuatro si 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 ya esta como esta asi dos ajá cada paquetillo uno ajá si va a tomar leche vay vay cuanto es la voy pronostasis ocho mas dos ocho mas dos dos nueve nueve diez 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 cuando dicen ocho mas tantos de ocho se cuenta y veas la cuenta para los otros números vay vay póngaselas a ellos ay no quince menos cuatro quince quince menos cuatro uno puce trece doce once una veje vale decir ajá ay te voy yo yo voy yo me voy a llevar a la lechita jeje y vay pongale un nombre de fruta a ella vay Díganme una fruta que comience con la letra Z. Díganme una fruta que comience con la letra C. Díganme una fruta que comience con la letra Z. Cereza, pensé que iba a decir primero. Díganme una verdura que comience con la letra R. Díganme una fruta que comience con la letra Z.